Total, que llegamos y me dice, aquí nada más hay una solución, irnos a la iglesia y como la niña de Joané hace la primera comunión, por rastarla, hasta que el Betis estén. Y digo, pero Chiquillo, ¿tú qué hablas? Yo llamo a mi mamá, al presidente. Eso no es un chiste, ¿no, Manny? ¿Cómo es un chiste? Un chiste. Bueno, total, que esto no es otro. Y yo comiendo la perica en Alicante y José María García al lado llamando a Derso, diciéndole, un compadre tuyo es el que ha venido a pagar dinero y no sé qué, no sé cuánto. Y dice Derso, no, si yo estoy aquí ahora mismo con la mujer y con Manny, que no, que no, que sí, que no, que esto, que lo otro. Pero bueno, total, al lunes siguiente, Diario Sevilla, Manny intentó rastar a la hija de Joané para salvar al Betis. Mis niñas llorando en el colegio, mis jóvenes, ya quedó, guau. ¿Esa fue la anécdota de Alicante? No la rastaste y no. ¿Qué vamos a rastar? Llegaste ahí a la iglesia. ¿Y cómo quedó el partido que no me acuerdo? ¿Cómo van a quedar empatados? Salta.